En plena certidumbre de fe, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Pero, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hebreos 10, 21-23 Necesitamos depender continuamente y de todo corazón del Hijo de Dios para nuestra salvación, para actuar con prudencia y poder espiritual. Fracasaremos en nuestra misión, a menos que haya un amor a Dios y al prójimo mucho mayor. Además, es preciso que mantengamos una continua dependencia de la gracia santificadora y renovadora de Cristo, para transformar nuestro carácter por medio de un cambio del corazón, que se manifestará en palabras y obras, y en las actitudes. Si hemos de preparar el camino para el Señor, necesitamos fortalecer nuestra fe, tener menos confianza y seguridad en lo que podemos hacer, y mucho más confianza en lo que el Señor está deseando hacer por cada uno de nosotros individualmente. Necesitamos en mucha mayor medida del que tenemos ahora, un profundo deseo de estar en comunión con Dios. Debemos suplicar con más fervor. Quien busca a Dios, ciertamente lo hallará, si lo busca de todo corazón y con toda el alma. Debiéramos tener un profundo anhelo de abundantes y plenas bendiciones, pero no las recibiremos mientras nos sintamos autosuficientes, mientras nuestro amor hacia Dios sea tan débil y tengamos tan poco amor cristiano hacia nuestros hermanos. Cuando el corazón se vacíe del egoísmo, ese vacío será llenado de la plenitud de Cristo. Que nuestro pensamiento esté menos ocupado en cuestiones materiales. Pongamos menos confianza en esa sapiencia que da evidencia de ser más humana que de divina. La exaltación de alguien, de palabras o de hecho, es una ofensa a Dios. Sin embargo, el Señor elogiará a cada uno que guarde sus mandamientos en verdad y justicia. Es muy humano confiar en los demás, pero casi nadie está realmente dispuesto a caminar como viendo a Dios. El Señor conoce nuestros más íntimos deseos. Ahora bien, como pueblo que tenemos el gran tesoro de la palabra de Dios, no nos percatamos de ello. El orgullo, la suficiencia propia y el amor al mundo nos contaminan de tal modo que la excelencia de lo eterno apenas nos conmueve. Se necesita buscar a Dios, no de vez en cuando, sino continua y fervientemente. Con arrepentimiento y profunda humillación, su pueblo debe presentarse en la sala de audiencia del Altísimo. Dios sabe que lo necesitamos. Si se lo pedimos, recibiremos ayuda en las tentaciones y pruebas. Nuestras peticiones manifestadas solo al Dios que escudriñe el corazón serán escuchadas y atendidas. Matinal, alza tus ojos.